Hola a todos y bienvenidos a Born Into Fear, es un juego que, os voy a ser sincero, lo vi en TikTok, en un vídeo, vi a una persona jugándolo que se estaba asustando un montón y yo dije, ese es mi tipo de juego, así que, aquí estamos, no, ¿qué, qué, qué es esto? No tengo ni idea de qué va este juego, así que, literalmente vamos a entrar sin saber absolutamente nada, nuevo juego. Oh my, no, 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 eso ya no me gusta. Ok, a ver, ¿qué es esto? Estamos con una casa, ok, una foto, oh, eh, preferiría no haber visto esta foto, si quieres que te sea sincero, a ver, ¿qué es esto? ¿Otra igual? What the fuck? Yo no quiero ver eso, yo no quiero, ¿me estás diciendo que yo voy a tener que ver esto en el juego? En el TikTok no salía esto, no sé, creo que es el vídeo eso, pero ok, oh, me puedo ir, oh, ah, me he ido, ok, oh, ah, no, ah, va, mierda, vale, no, nos hemos ido al vecindario, yo creo, viva. Ok, ya decía yo que, eso de tomar decisiones inteligentes en juegos de terror como que no les entra en la cabeza, entonces, ok, vamos a ver, ¿qué es esto de Sally, no sé qué? ¿Tengo que entrar a una casa o...? Oh, me puedo, literalmente puedo entrar a cualquier casa del maldito vecindario, ¿me estás diciendo en serio? Oh, esto ni es una casa, ¿a dónde estoy yendo yo? ¿A un jardín? Hola, eh, yo solo estoy corriendo, ok, estoy haciendo mi ejercicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eres un duende, a ti te puedo pegar una patada y te llevo a China, peloto, tú no me das miedo. ¿Me estás persiguiendo? Oh, sí me está persiguiendo a mí. Ay, no, no llores. Mira, sinceramente, yo he sido niñero de bebés. ¡Es la cuesta de sube! ¡Es broma, es broma, es broma! Madre, eh, yo no soy su niñero, ¿vale? Yo soy el niñero del bebé amarillo, no puedo ser tan niñero de tantos niñitos a la vez. ¡Oh, amigot! Me está persiguiendo una variante Sally. Guau, me va, me va a atrapar. Bueno, ¿qué queréis? Mira cómo corrí vos. Oye, voy y me doy una patada a tu bebé cuando me dejes de perseguir. Bueno, ¿sabes qué? ¡A la concha de su madre! ¡No, no, 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 no. ¡La concha de su madre! ¡Oh, amigot! ¡Oh, amigot! ¡Oh, amigot! ¡Oh, amigot! Lo siento, lo siento vecinos, lo siento. Ok, no me vengáis a mi apartamento a... ¡Oh, amigot! ¿Puedo entrar a esta casa? tu bebé. Eso, vete. Caminando como una pelotuda. Son como zombies. Esto es como un videojuego de terror sobre zombies. En verdad no tengo ni idea. ¿Cuál es mi objetivo? No he leído nada. Es que soy un mal jugador de videojuegos. Ok, voy a entrar a esta casa. Voy a entrar a esta casa. Voy a entrar a esta casa. No me veáis, no me veáis. No habéis visto nada, no habéis visto nada. Oh, my God. ¡Ah, coche de su madre! ¡Cuchuda pelotuda de madre! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Qué retopetún cuchuda! Hola. Oh, my God. Vale, aquí hay objetivos. Encuentra y posiciona el antiguo rifle en el ático. Vale, tengo que también traer como las noticias o los periódicos a la mesa. Cinco periódicos, ok. Y peluches. Vale, vamos a encontrar los periódicos. No sé si están por todo el vecindario o están por la casa. Espero que estén por la casa y que nadie me persiga en la casa y que todo sea súper bonito. Viva la vida. Esto no es un juego de terror. Oh, vale. Un rifle. Ok, genial. Esto hay que ponerlo en el ático. Vale, ¿dónde está el ático? ¿Aquí? O sea, tiene que haber como algún... Ah, vale. Ahí, ok, 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 ok. O sea, que este juego es básicamente... Bueno, se trata de... Concha, ok. ¡Completar objetivos! ¡Qué susto me ha dado la madre que le reparió! Mis vecinos me van a odiar y yo creo que ya me odia. No sé, imagínate. Ok, mira. Uno de uno completado. Voy a llevar el rifle ahora. Tengo que buscar periódicos y peluches. Creo que cinco periódicos. Ah, mira. Genial. Ok, ok, aquí. Uno... Vale, nos quedan cuatro. O sea... Concha, eso. ¡Ah, vale! ¡El peluche! El peluche hay que llevarlo al cuarto del niño pequeño. Ok, ¿dónde está la cuna de bebé? Ah, aquí está. Vale, ok. Me encanta que te lo ponen ahí como súper obvio. Vale, ahora va a aparecer otra vez la señora. ¡Ala, a la concha! ¡Ala, a la, a la, a la! Vale, he visto un periódico ahí. Pensaba que me iba a aparecer la señora, pero no. ¡Qué bien que no es tan cerca! ¡Ala! No sé cuánto tiempo llevo jugando a este juego Y ya lo odio ¿Qué sonido ha sido ese? Ha sido como un susto, pero he hecho como ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puede entrar No me digas que puede entrar Cállate que puede entrar Cállate la maldita boca, que puede entrar Yo voy a subir arriba Me estaba persiguiendo, estaba corriendo la madre Cállate la maldita boca Cállate la maldita boca, cállate la maldita boca Está dentro, está dentro, está dentro Escucho sus pasos ¿Se ha ido? ¿Está dentro de la casa la pelotuda? Vale, como estés ahí, voy a volver a por tu hijo Y le voy a dar una patada Sí, lo siento, es que ¿qué me estás haciendo tú? ¿Me dejas vivir? Porque yo no veo que me estés dejando vivir Mira, aquí hay uno, ok, genial Como baje y esté la pelotuda Boludo, como esté la... y me muero Escucho pasos, escucho pasos Oye, de verdad, se tiene que... tiene que buscarse Una vida Oh my god, está aquí Ah, es un bebecito del culo El bebecito rojo ese Andate, andate a la concha ¿Ves? Normalmente todos estos miedos No son para tanto Aquí la demostración Está buscando... ah, mira, gracias, gracias Estaba buscando a Blancanieves en el anito ese Se la va a encontrar, pero no aquí Ok, ya, ok La casa 116 ha sido actualizada Vale, y ahora tengo que buscar Perruso, loco chonto, pelete Te puedes andar, eso Desaparecí de mi vista Habla normal, gracias ¿Voy a esa? Vale Corre, 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 corre Está ocupada, está intentando llamar a su nieto Que hablan cada semana, bla, bla, bla Y yo le digo, eh, ¿sabes que estás muerta, no? ¿Cómo que muerta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy hablando con una pelota blanca? Sí, supongo que eso hace que el llamarle sea más difícil Eh, bueno, lo siento No sé, no sé a qué me estás contando vos La verdad es que yo no suelo hablar con pelotas de voleibol Vale, tengo que llamar a su nieto, creo A su nieto Elija Vale, tengo que decirle que la pelota blanca está bien Y que la pelota blanca le ama ¿En qué mundo vivimos? ¿Y cómo sé yo dónde está Elija? Elija Ah, mira, Elija, ok Si tu nana está bien Eh... ¿Cómo se lo decimos? Sí, tu nana está bien Solo quería que te diga que está bien y que te ama Dile que yo también le amo Ok, le tengo que decir ahora a su nana de que las vacaciones se han movido al 14 Ok, vale Sí Ah, ¿ya? Oh, wow, ok Mira qué fácil O sea, no, no voy a salir Ah, mírala Mírala Ok, ¿puedo abrir la puerta o me va a perseguir el duendecillo? Se ha parado ¡No, no, 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 no Era broma, era broma, era broma, era broma Oye, ni he hecho llorar a tu bebé ¿Por qué me persigues? ¿Qué obsesión tenés conmigo? No, que no puedo entrar Ah, no, mírala Ah, toma un poquito el sol Está muy pálida No, ¿sabes qué? Ven, ven aquí Oso blanca... Ah, no, pues ¿sabes qué? Me da tiempo Oh, no, 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 no me da tiempo Ok Quiero ver si puedes entrar a la casa Blancanieves, ¿puedes entrar a la casa o no? ¡Oh, my God! Ah, vale Oh, my God Mírate Mírate ¡Qué patética sos! ¡Está ocurriendo ya! Oh, my God 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 Me está persiguiendo Me está persiguiendo Ok, no me importa No me importa Yo soy más rápido que tú Soy más increíble que tú Soy más genial que tú Mírate Se me ha puesto los pelos de punta Pensaba que iba a poder subir Ok Vale, son como Son como las madres Se supone que son como madres virtuales Que digamos Madres robots Y yo se supone que soy el hijo No sé, esto es como un tipo experimento En fin Vamos a hacer los objetivos Ok, vale Tengo que limpiar las paredes Y como Coger un montón de piezas Ah O sea, vamos a limpiar las paredes Limpiamos las paredes Oye, dile a tu hijo Que Intente no Cagar Y limpiarse el culo con la pared Tampoco es muy difícil, eh Siempre me pregunto Como la gente de los juegos de terror ¿Por qué se mete en estas situaciones? Es que no tienes nada mejor que hacer Tipo, ¿te aburres tanto? Porque esta ha sido su decisión La de venir a este vecindario, ¿no? Supongo, creo que le ha escrito a alguien O algo así Pero Oh my Hola Oles un poco al orto, eh Te voy a limpiar a todos Ah, eso Eso aparece de mi vista Porque oles un poco a caca Pelota Eso es vos O sea, que te estás limpiando con las paredes Eso Y que para hablar con el centro argentino Es que lo digo todo el rato Y no paro No para No para No para Tú eres igual de pesada Sí, mira Oles un poco a cacaos Lo digo en serio O sea, es que veo La perra malparida Culo Uf Ya he Limpiado todas las paredes Creo que sí, ¿no? Vale, vale, vale Ya hemos limpiado creo que todas las paredes, ¿no? Y ahora tengo que coger todas las cositas estas Que no sé para qué son Ah, no Esto es para ver Bueno, vos crees que voy a leer esto No, gracias Tengo cosas más importantes que hacer Vale, los checkers Estos son las cositas rojas No sé ese papel Eh... Ah, lo tengo que poner en... En el ajedrez Ok, vamos a revisar este cuarto ¿Te imaginas que entro y me encuentro aquí al robot este? O al maniquí Cagando la concha de su madre Te he dicho... He dicho Te imaginas No quería encontrarte aquí dentro ¿Vale? He dicho te imaginas Vale Va a estar aquí, ¿verdad? Va a estar aquí Vale Solo no grites y todo está bien Ok ¿Ves? Nada da miedo en este juego La perr conchuda madre Maniquí del culo Es triste Que tú intentas dar miedo Y no me das miedo Grito, sí Me asusto, sí Pero no me da miedo Vale, no me da miedo Vale Voy a correr a esa casa Cuando se vaya la de blanco Que mirate Sos patética Sos patética Pelota Sos patética Vete para allá Vete por favor No te queremos ver aquí Aquí solo estamos Los increíbles Oye, ¿por qué vienes aquí? Creo que si corro Me va a dar tiempo Ok, corre Ah, la madre que me repario Oh my god Me está presionando Oh my god Me está presionando ¿Te imaginas que se hacen más rápidas? O sea, cuando Ah, mírala Eso, por favor Vení todas Os quiero darme la charla Sois patéticas Todo el mundo Que no esté viendo este vídeo Es patético Ya está Ok Ok, aquí no hay nadie Nadie me da la bienvenida Otra vez Que falta de Respeto Falta de educación Ah, la pelota blanca Es verdad Es como Bueno, esta pelota Es como gris Eh, me está llamando perro Eh, señora Estoy con Aegis Pero no soy un perro ¿Cuál es tu problema? Estoy muerto Pero No sé Vale, ok Pero ¿En qué te puedo ayudar yo? La verdad es que no eres tan importante Como para Para esto Ok Ok, se supone que tengo que Poner música Ok, pues bueno Ponemos musiquita Ok Os ha encantado ese baile ¿Verdad? Es que es un baile increíble Eh, oh my Oh Oh, oh Oh, ok Muy normal Estoy Está flotando una pelota Arriba-abajo Porque le he puesto música Es muy normal todo Por cierto No os lo preguntéis ¿Te ha gustado la musiquita? Qué guay La musiquita Qué bonita Ok, ya Wow Me encantan las pelotas estas Son mucho más fáciles Que las otras casas Ok Bueno, me quedan menos casas Espera ¿A dónde? Hacia allá, ¿no? A la derecha ¿Dónde están? Están por ahí Están por ahí Están por ahí Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Eso espero Porque si no la he cagado Ah, la pelotuda Que le reparo Eh, me da mucho tiempo No sé por qué estoy preocupado Mírate Ven aquí Ay, ay, ay Que me pilla Ay, que me pilla Ay, que me pilla Ok Aquí supongo Que va a haber Una de las madres ¿No? Uy, me puedo tomar Una botella de vino A la re perru Cuchudale Madre Que era broma Ok, que era broma Que no iba a tomar vino Vale, en Estados Unidos Soy menor de edad Vale, no tomo ¿A dónde ¿A dónde te has ido? No, ¿a dónde te has ido? A la re Madre perru Cuchudale Madre No estoy bien No sé qué palabras Me están saliendo Por la boca hoy Pero bueno Estoy, por favor Anotadlas en vuestro diccionario Porque son palabras nuevas Y todo porque quería Un poquito de vino Oh, Dios mío Dios mío No, no, no Ahora ya no me gusta Estar en estas casas Bueno, nunca me ha gustado Pero por lo menos Antes estaban las pelotitas blancas Que me querían Pelotuda ¿Qué es eso? Yo no voy a jugar a este juego ¿Qué es eso? ¿Vos crees que me da miedo? Vos sos pelotuda Vale, eso me ha dado muchísimo miedo Sí, me ha dado miedo Iker, sí No te hagas como el que Que no te da miedo Si te estabas cagando En los calzoncillos Oh, Dios mío Oye, de verdad Mira Te crees como personaje principal Pero no lo eres ¡Sorpresa! ¡No lo eres! Entonces, ¿te puedes ir de mi casa, por favor? Es que tú crees que me das susto Yo me voy a acercar Y vas a desaparecer de mi vista ¿O no? Oye, estamos muy cerca, ¿eh? No te quiero dar un beso Bueno, pues a... Oye, ¿nos besamos? ¿Nos besamos? No creo que nadie esté mirando Es un poco incómodo Bueno, oye, si no me quieres... Vale, ok Falta de respeto Que no me des la bienvenida ¿Que no me quieras besar? Ok, sí Que nos queremos desde hace mucho Y tú y yo lo sabemos Ellos todavía no Pero tú y yo lo sabemos Ok No, ok No, vete el cucho Sé que ahora me vas a asustar A la per... ¿Ves? Nueva palabra del diccionario Oye, ¿a qué estás esperando? ¿Quieres que te ponga la tele? Es que me miras con esa cara de pelotuda Eso ya sé Que sos pelotuda No necesitas enseñármelo ¿Me estás diciendo en serio? Que todo este rato Tenía la opción de usar una linterna Y no la he usado Oh my god Ahora sí que las puedo ver mejor Mírala Mira la cara de... ¿Qué cara es...? A ver, la verdad es que prefiero no verte Ahora que lo pienso ¿Te puedo romper el cuello? A ver... Ah, no te puedo romper el cuello Pensaba que eras como exorcista Bueno, ok Ok, pues ¿sabes qué? Me voy No me siento querido en esta casa Mari Carmen Que lo sepa No me vengas buscando después Ok Oh my god No puedo salir Ah, no, sí, es por aquí No me había equivocado, ok Ok, me quería hacer el tonto Pero tú sabes perfectamente Que la relación La tonta So vos ¿Y quién está hablando con un maniquí? ¿Está discutiendo? Ignorad lo que acabáis de ver, ok Oh my god Pues oye Si tanto me odiaba Que no me venga persiguiendo Como esté en esta casa La rec... Sí, ya te veo Sé que no ibas a poder olvidarme Vale Entonces aquí... Oh, silla ¿Por qué? ¿Por qué tengo que coger una silla? Ah, vale Tengo que poner las sillas en la mesa Mira que son tareas facilísimas Oh, botella de vino No No a las botellas de vino Porque aquí ya sabemos Lo que va a pasar Oh my god Oh, sí Estás tú Te voy a cerrar la puerta Para que te ahorres Yo no voy a bajar ahí abajo Gracias Otra botella de vino Oye, pues nada, oye Si tanto me lo ofrecéis No os voy a decir que no Es broma, vale YouTube Ya te veo ahí La rec... Conchuda madre Que te reparió Conchuda pelota Ahora yo lo tengo que limpiar ¿Dónde pongo el vino? O me lo he tomado De verdad Ah, no Lo pongo aquí Por cierto Si piensas que voy a bajar al sótano Estás muy equivocada Oh, bola Bola rosa Bien Oye Entre tú y yo Me caes mejor tú Ok Nunca pensé que estaría hablando Con una pelota rosa Pero me caes muchísimo mejor tú Porque siento que este va a ser Uno de mis vídeos favoritos Después de ver Te lo juro Siento que está siendo divertido Para mí O sea, en fin No me la recunchuda madre Que te... Es que, de verdad Sí Y no por estos sustos Es divertido Los mininfartos que me da La... Monchuda ¿Y dónde está? ¿Dónde va a estar La otra silla? Va a estar ahí En el sótano, ¿verdad? Bueno, sabes que mira ya Que no me das miedo No me das miedo Ajá, sótano Oh my god, qué miedo ¿Tú sabes la cantidad de juegos de terror Que he jugado yo? ¿Tú crees que yo voy a tener miedo A este sótano? Yo creo que después del sótano De fasmofobia Nada me da miedo Sinceramente no confío Seguramente hay como Un susto ahí Y todavía No lo he visto Ok, ¿cuántos más? Ok, me quedan dos vinos Y una silla al parecer Aquí vamos a hablar con la... Uh Vale, ya tengo todas las botellas de vino Bien Bien Obviamente no son para mí YouTube No, no pienses Vale, no me desmonetices Gracias Ah, vale, ya está ¡Hala! No, no he hecho todavía todo No eres tú El centro del mundo Voy a hablar con la pelotita rosa Que me cae mejor que tú Hola, pelotita rosa Háblame ¿Cómo que uno de los que Me acaba de llamar un asesino? Yo no, yo no he matado a nadie Es que yo no sé si este juego son Se supone que son experimentos O qué se supone que está pasando en este juego No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno, me está gustando Vale, te voy a ayudar No, no te he hecho nada de caso Pero te voy a ayudar Oh, vale Es el libro favorito De su hija Ok Hola ¿Esto es lo que querías? Ayuda a los demás también, por favor Oh, ok Ah, vale, pero ya Lo he conseguido Oh my god, gracias Ok Voy a la casa adelante Voy a la casa adelante No me importa Si me estáis persiguiendo No sois tan importantes Antes vosotros Me dabais miedo Y ahora me dais risa Pero estas casas dan como miedito Pero después entras y no No da nada miedo Oh, Dios mío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Largué! ¿Pero qué concha es esto? Pero juego ¿Qué concha te pasa en tu maldita vida? ¿Te parece normal Darme estos infartos? Porque a mí no Ok Creo que no No todo mío Ok Bueno, ¿me vas a decir Lo que tengo que hacer? ¿O tengo que averiguarlo? Oh my Espero que tú no te muevas No te creas Freddy Sí, otra vez Referencia a Five Nights at Freddy's Ya sabéis Soy jinker Vale, ¿cómo sé Lo que me falta? Hay como una manera de ver Oh, sí Ok Oh my god, hay un mapa Solo he completado cuatro ¿De cuántas? Me hace conchuda Vale, estoy en la 101 Tengo que ir por aquí Hacia la 105 Hay unas opcionales Vale, la 100 es obligatoria Vamos primero a la 100 Vamos primero a la 100 Ok, entonces se salía a la izquierda Vale, la 100 es Esa de que está por ahí Vale Otra vez está en esta calle No me has visto Soy una estatua Bueno, soy un poquito mejor que tú Ha aceptado que soy mejor que ella Y se ha ido Oh my god Oh my god No, 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 no Es una mala idea Mala idea Mala idea Mala idea ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta valla? 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 Mírala, 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 mírala Y yo que pensaba que lo que me iba a dar miedo Eran las pelotudas estas que corren Oh my god Y tú corrías a la otra casa En fin, ok Vale, esta es obligatoria Ya vemos por qué Has sido tú Ah, eso, corre Todos sabemos que has sido tú Ah, la conchuda Tú antes me dabas miedo, ahora no Ahora tienes una cara de niñata Vamos a limpiar Oh, estos son canales de YouTube Espero que me pongáis, ok Mi fotito de mierda aquí Ok, como el mejor youtuber que ha jugado este juego Ya está, sí No, oye, quiero que sepáis que cada vez que digo esto Es broma, ok Ya va a haber gente que va a pensar que de verdad soy tan pelotudo Ok, vamos a limpiar paredes No sé si esto es uno de los objetivos Pues supongo que sí ¿Cuánto me queda? Vale, cinco de diez paredes tengo que limpiar ¿Cuánto va al baño la pelotude este? ¿Qué más paredes quieres que limpie? Uy, de verdad Siempre que abro la nevera ¿Qué tienes? Si quiero comer, voy a comer Ok Mírala No, mírate ¿Tú te crees que das miedo? ¿Te estás duchando? ¿Pero qué haces? No, no, no Te estabas duchando No es que te quiera ver Es que te quiero echar Ok, ¿cuánto me queda? Vale, me quedan dos paredes Y una botella ¿Cuántas paredes me quedan? ¡Uy, una botella! Ok Ah, está aquí Ok, ya está Ah, así que sí Que habla Habla lo que quieras Me va a entrar por un oído Y me va a salir por el otro Que lo sepas Ok Vale ¿Esta qué casa es? La 106 A ver a qué casa vamos ahora Vale, la 111 La que está justo delante de mí Es obligatoria Así que vamos a ir Ahora que no está mirando 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 Ok, no está mirando Genial Pero mira que fácil es Mira que aquí me vas a dar un abrazo Eres más el decisa que yo ¿Y tú? No quiero hablar contigo ¿Das mucho más miedo que las demás? ¿Y esto? No reconozco estos logos Juego Sé que me quieres mucho Así que por favor Pon mi hermoso logo Aunque no tenga un logo Vale Esto de entrar al sótano La verdad es que no tengo miedo No tengo miedo Los sótanos no me dan miedo Ya sabéis ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué amo este juego ahora mismo? Me encantaría ver una peli así Como que un vecindario Sea como un experimento Y hay como túneles debajo ¿A dónde corres vos? Corres de mí Tanto miedo te doy Vale Si aquí me puedo perder Me voy a perder seguramente Ok Se supone que tengo que encender Cinco ¿Como para abrir esta puerta Tengo que encender las cinco lucitas de colores? ¿O cómo va esto? Ok Mírate He pensado que da miedo y todo Pero Ah No Oh Ok ¿Qué es esto? ¿El tren de TikTok? Que sepas que yo ya no tengo TikTok Y yo pensaba que este juego daba miedo En fin Antes me asustaba Pero era porque estaba fingiendo Yo no tengo miedo a estas cosas En fin O sea de verdad ¿Crees que yo tendría miedo a esto? Oh my god De aquí me va a saltar algo ¿No? Pues que sepas que no te tengo miedo Bueno yo no sé qué más hacer No sé si Se supone que tengo que hacer algo Tengo que ir a 111 Así que si me puedo Oh Ok Gracias No sé si se supone que están haciendo experimentos Con humanos O quieren crear unas familias en un vecindario Ya está Ok Estoy como cogiendo un montón de objetos Para un picnic al parecer Lo tengo que poner en el picnic basket En la como cesta del picnic ¿Dónde está eso? Ah ¿Es esto? Ah Genial Vale estoy poniendo un montón de cosas Dos ¿Cómo que dos? Ah Tengo un montón de cosas Ya Ah ¿Me queda una? Siempre me tiene que quedar una ¿Es esto? Genial Yo sigo a canales de YouTube Que hacen teorías sobre juegos como este Me gustaría ver una teoría sobre este juego Ok ¡Alarri! Quiero que comentéis De todas las palabras Que no tienen sentido Que he dicho durante este vídeo ¿Cuál ha sido vuestra favorita? Y bueno Como podéis ver Ahora nos quedan Siete casas Esta de aquí Estas Y estas dos Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis una parte de dos Decídmelo en los comentarios Ha sido un juego Que me ha gustado mucho Y ha dado mucho más miedo De lo que pensaba Así que sí Os veo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!